Cómo utilizar la sandía como medicina natural. Bienvenidos a nuestro canal. Las sandías son tan populares que las estadísticas indican que es uno de los melones más consumidos en todo Estados Unidos. Aunque solemos asociar la sandía con la fruta, en realidad son tanto una fruta y una verdura y están relacionados con los pepinos y las calabazas. Estas frutas verduras están casi desprovistos de calorías. Está compuesto por agua en un 91%, es uno de los mejores amigos de una persona que está a dieta. Pero estas delicias refrescantes no son solo un alimento básico, sino que también suponen un aporte serio cuando se trata de vitaminas y nutrientes. Solo una taza de sandía le dan un 21% de la totalidad de su consumo requerido de vitamina C y un 18% de sus necesidades de vitamina A. A pesar de que no es común, se puede comer la cáscara de una sandía, que algunos dicen que es otra razón por la que son considerados un vegetal. Un estudio reciente comparó el contenido de nutrientes de la pulpa y las otras partes de una sandía y se determinó que hay algunas concentraciones bastante impresionantes de antioxidantes fenólicos, flavonoides, helicopeno, la citrulina y la vitamina C en cada parte de la sandía. En resumen, es mucho más que un alimento favorito del verano. La sandía como medicina natural. Probablemente nunca has oído hablar de estos beneficios antes. Número 1. Mejora la disfunción eréctil. Un nuevo estudio determinó que comer sandía, especialmente la corteza, puede ser la clave para la disfunción eréctil. La citrulina es un aminoácido que se encuentra en todas las partes de la sandía. Se encuentra en mayor proporción en la corteza. Este potente aminoácido se asocia con numerosos beneficios para la salud y puede incluso ayudar a relajar los vasos sanguíneos, al igual que el viagra. Otros estudios también muestran que la citrulina aumenta el flujo de sangre, un factor clave en la disfunción eréctil. Cuando se come, la citrulina se convierte en arginina a través de acciones de enzimas específicas. La arginina es un aminoácido que es altamente beneficioso para el corazón y el sistema circulatorio, así como para el sistema inmunológico. Los investigadores también concluyen que la arginina puede ayudar al ciclo de la urea para eliminar el amoníaco y otros compuestos tóxicos de su cuerpo. 2. Reduce el dolor muscular Muchos estudios muestran que los nutrientes y minerales de las sandías pueden ayudar a aliviar los dolores musculares. Un estudio en particular encontró que los hombres que bebían jugo de sandía natural, no pasteurizada antes de sus entrenamientos, habían reducido el dolor muscular después de 24 horas en comparación con aquellos que bebían solo un placebo. 3. Pérdida de peso Si bien se podría pensar que la pérdida de peso es una propuesta basada en el hecho de que solo hay 46 calorías en una taza de esta deliciosa fruta, otras son las razones por las que la sandía es útil para perder peso y es estrictamente química, ya que gracias a su alto contenido de citrulina y posterior transformación en arginina, se tiende a crear menos grasa en el cuerpo. En base a esto, los investigadores creen que la conexión entre la citrulina en los alimentos y la producción de arginina en el cuerpo puede llegar a proporcionar herramientas adicionales para ayudar a evitar el exceso de acumulación de grasa corporal. Aunque se necesitan más investigación, esta es definitivamente una noticia prometedora. 4. Poderoso antiinflamatorio Tiene más licopeno que los tomates crudos. En realidad, solo una taza de sandía tiene 1.5 veces el contenido en licopeno de un tomate grande. El licopeno es un antioxidante clave. De hecho, en realidad es considerado uno de los superantioxidantes que pueden inhibir una serie de procesos inflamatorios. ¿Qué significa esto? En términos simples, esto significa que el licopeno puede ayudar a prevenir toda una serie de problemas de salud, incluyendo varios tipos de cáncer, próstata, pulmón, estómago, páncreas, colon y recto, así como el esófago, cavidad oral, de mama y cuello uterino, y enfermedades cardiovasculares. También puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial. El contenido licopeno en la sandía aumenta a medida que madura, por lo que siempre comerlos totalmente maduros. Si bien existen variedades de sandías amarillas que aún contienen los increíbles beneficios de salud de las sandías de color rojo, los rojos oscuros contienen las cantidades más altas de licopeno. 5. Mejora la visión Por el mero hecho de que las sandías contienen altos niveles de betacaroteno, son buenas para los ojos. El betacaroteno se convierte en su cuerpo en vitamina A, que es extremadamente útil para la salud ocular. Este componente antioxidante ayuda a proteger las superficies del ojo, así como las membranas mucosas de las bacterias y los virus, mediante la construcción de una barrera protectora. También protege sus ojos de la degeneración macular relacionada con la edad y la ceguera nocturna. Se eleva los niveles de pH. Hay un sinfín de estudios que demuestran cómo la acidez de su cuerpo puede destruir su salud, causando estragos en todos los órganos, tejidos y células que conducen a la enfermedad. Por otro lado, se ha demostrado que las enfermedades, en concreto el cáncer, no puede sobrevivir en un ambiente alcalino. Por lo tanto, la clave para combatir y prevenir la enfermedad es crear un ambiente alcalino en su cuerpo. Y cuando están totalmente maduras, las sandías son uno de los mejores alimentos para la formación alcalina de su cuerpo. Pero tenga cuidado, todo lo anterior es cierto para las sandías orgánicas. Así que tenga cuidado cuando compras su sandía. Interesantísima información, como siempre, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para más información puedes visitar nuestra página web. Para ir al siguiente video simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te mostramos. ¡Gracias!